Electric Karok, Elrock, así se llama el coche que tengo aquí detrás, bueno, más bien la maqueta que tengo aquí detrás. Es un adelante del nuevo SUV eléctrico que llegará en 2024 y su nombre lo dice todo. Será un SUV compacto de unos 4 metros y medio, como el Karok, pero esta vez solo con mecánicas eléctricas. Vale, no hay detalles técnicos, pero sí sabemos que se construirá sobre la plataforma eléctrica MEB del grupo Volkswagen y también que se producirá en la misma línea de montaje que el ENIAC. Así que no es difícil adivinar que la gama será muy parecida, quizá tengamos versiones de tracción simple y tracción total, una potencia de hasta 300 caballos y sobre todo una batería de hasta 82 kWh.